¡Suscríbete! Los vatores que supieron que el niño quería leche Hubo vatores que ardeñó la cabrita veinte veces Hubo vatores que ardeñó la cabrita veinte veces Para estar cuando daba la voz por ver al niño de Dios Con el niño recién nacido que nació en la oncebuena En Belén y en un portal necesitarán dar cuando daba la una Necesitarán dar cuando daba la dos Necesitarán dar cuando daba la tres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!